En la decimoquinta edición del Sabores y Saberes, el festival que va a tener lugar el 24 y 25 de mayo en Las Higueras, comenzó la conferencia de prensa, está hablando el Intendente Jean Luchessi. Primero como nueva que... ...y también como higuerenses, muy lindo que tenemos, quienes conocen a esta fiesta, saben que es una fiesta de las instituciones, una fiesta del pueblo, una fiesta que une, que abraza. Si ustedes, los que han estado tanto trabajando como artistas, los que han estado trabajando dentro del trabajo que hacen las instituciones, y por ahí también Claudio, que Claudio en algún momento estuvo en la parte de la organización, saben todo el movimiento previo que hay en la... Sí, 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 sí. ...que se demula totalmente a esta fiesta. Contarle también por ahí, lo cual quiero hacer hincapié, si bien la fiesta de Sabores y Saberes se conoce mucho a nivel regional, provincial y internacional, este año hemos tomado la decisión de la parte de comunicación, de poder... ...cuál es el sentido de la fiesta. El sentido de la fiesta es que las instituciones puedan tener un beneficio económico. Siempre, también voy, voy acordando, no dejar de olvidar de cómo empezó esto, que esto fue una idea de la señora María de Freire, del cual el escenario va a continuar llevando su nombre, como así lo estipula una ordenanza que se aprobó hace varios años atrás, en el cual el sentido de esta fiesta era de que las instituciones puedan recaudar, puedan recaudar y tener un beneficio económico, para así poder solucionar sus mínimos problemas, ya sea de infraestructura, para los colegios, para los clubes, para el centro de jubilados. Bueno, la verdad que el sentido que le han dado, la idea esta es muy buena y por eso es que los higuerenses hemos tomado y hemos abrazado mucho esta fiesta de unión, de que la verdad que como higuerense me siento orgulloso de poder ser parte, de hoy poder ser parte de la organización. Hay algunas cuestiones que por ahí no hemos cambiado mucho tampoco, digo que muchas cuestiones que hemos continuado de esta organización, de estos 15 años que se venían haciendo, que la verdad que se han venido organizando muy bien. Por ahí en algunas cosas que hemos tomado la decisión de que este año no va a haber un espacio VIP, por ahí como se daba, sino que queremos que la gente pueda utilizar la totalidad de la carpa, de esta hermosa carpa que se empieza a armar, para que puedan apreciar más la gente de este evento que es la entrada libre y gratuita, para que lo puedan disfrutar en familia y que no tengamos un sector por ahí que siempre o queda vacío y perdemos espacio, porque creemos también que este año vamos a tener mucha concurrencia, comunicarle que va a ser viernes y sábado, el día viernes, bueno ahí los chicos van a contar un poco del tema de los artistas, el día viernes la idea es hacerlo un poco más una peña local, con artistas locales y regionales, en el cual el número principal va a ser Pirulo, el muñeco Pirulo, nuestro vecino Pirulo, porque es de una localidad cercana, y en el cual, bueno, vamos a tener artistas de renombre, de nuestra localidad, que los chicos van a poder contar uno por uno de la grilla que tenemos, y el día sábado, que es el día que se hace la competencia, del locro, del sabores y saberes, a Bani va a contar un poco, como le hemos dado un poco de sentido, más saberes, lo vemos disfrutando todo, porque estamos comprando locro todos últimamente, pero habría que darle una guantita más de tuerca a los saberes, que fue un pedido de las instituciones, en el cual también agradezco a las instituciones que estuvieron colaborando con nosotros para armar el sentido del saberes, y el número fuerte del día sábado va a ser el dúo Coplanacu, y le vamos a meter un poco de dos por dos, como dijo ahí el amigo periodista, con la barra, como se hace el nombre de la banda, de cuarteto más grande de Córdoba, que la verdad que creo que va a ser una fiesta familiar, una fiesta hermosa, y le repito, creo que el mayor sentido de esto y que se entienda es, primero, poner por delante lo cultural, poner por delante, hemos tratado de convocar, y creo que están el 80, 90% de los artistas de nuestra localidad, y por ahí si queda, algunos saben que están abiertas las puertas para que de alguna forma puedan estar arriba del escenario, eso es muy importante, es muy importante, nosotros queríamos que sí o sí todos los artistas de la localidad estén presentes en sabores, de que puedan ser parte, de que tengan su lugar, su espacio, su momento, y el hecho de que puedan también la gente disfrutar, en esta situación económica que hoy estamos viviendo, de que puedan tener un espectáculo de calidad, como va a ser, como va a ser por los artistas que van a tener, como va a ser por el sonido, por la organización, hay otras cuestiones que también ya Gastón le va a comentar, del otro sentido también que le ha dado esta fiesta, de hacerlo tipo expo, de sumar también algunas atracciones, el tema de los feriantes, que últimamente venían acompañando, que la verdad que lo vimos en los eventos que hicimos en el verano, que lo hicimos nosotros, que lo hicimos con las chicas de mujeres que no paran, como los feriantes son también ese empuje, ¿no?, a la convocatoria de gente, así que la verdad que eso también estamos muy contentos, y bueno, ahí los chicos les van contando, les van contando un poco, Gastón, si querés, el tema de la esquilla, el tema de la, el contar un poco del tema de los estanes, de las atracciones. Perfecto, bueno, usamos este. Ahí está, buen día para todos, ¿cómo les va? Medio de comunicación, muchísimas gracias por hacerse eco y parte, ¿sí?, de esta presentación de Sabores y Saberes. Gianfranco, este año le vamos a... Vamos a estar haciendo los dos días... Bueno, más detalles, ahí con algún problemita técnico, pero justo estaban ampliando los detalles en el encargado de comunicación, después de que hable Gianfranco Luches y el intendente de las higueras con todo lo que va a tener esta edición, con día doble de el Sabores y Saberes, que va a comenzar el 24 y se va a extender hasta el 25, como siempre, pero con muchas propuestas y con entrada libre y gratuita ya vamos a estar seguramente con más detalles. Hacemos pausa en Puntal M y ya continuamos con más.